Bienvenidos al podcast de actualidad del día 8 de abril del año 2024. Tenemos novedades sobre Koldo García, que ha dicho que hay un interés en que caiga él para salvar a ella Armengol y al propio presidente. Precisamente de Armengol hablaremos, parece ser que será llamada a declarar ante el Senado. También Vox quiere que Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, comparezca. También ha estado Pedro Sánchez en Sevilla, donde ha sido abucheado. Hablaremos en otro orden de noticias de ese chantaje perpetuo al que someten los independentistas al PSOE, del caso específico de Esquerra esta vez. Y también Yolanda Díaz ha tenido la osadía de atacar a los madrileños en el contexto de las elecciones vascas. Ahí continúan enfrentándose entre regiones, continúan avivando ese conflicto cuando todos somos españoles. Y deberíamos de llevarnos bien. Esto no por parte de Bildu, por parte de Yolanda Díaz, vicepresidenta de España. Hablaremos de un robo de tres ordenadores al Colegio de Abogados. Y luego se cree que contenían información sobre la pareja de Ayuso. Y luego hablaremos de política internacional, concretamente del caso de Suiza, que va a consultar a la ciudadanía sobre sus políticas migratorias. Y en el bloque de Economía tenemos tres noticias. Una sobre la inversión extranjera, otra creo que sobre la fiscalidad, que somos el país europeo que más impuestos cobra a los ricos. Y también de Teresa Rivera y unos fondos europeos que entregó al proyecto de un alcalde del PSOE, un proyecto que por cierto era ilegal. Empezaremos con la noticia de que desde Vox han llamado, han pedido la comparecencia en las cortes de Begoña Gómez, mujer de Sánchez, por su posible vinculación con la trama de corrupción del PSOE. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha anunciado este lunes que su partido pedirá que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, comparezca en las comisiones de investigación sobre la compra pública de mascarillas en pandemia, que se han creado en el Congreso y en el Senado, una decisión que descartó el Partido Popular. Recordad que hoy hemos amanecido con dos noticias. La primera que Begoña Gómez ha amenazado, ha escrito una carta al confidencial por titulares que estaban sacando sobre ella. Recordad la vinculación con Hidalgo y con De Aldama de Air Europa, que eran unos de los que financiaban el Africa Center. Recordad también la aparición de Barrabés, aquel empresario que cofundó el máster que ella impartía, un máster para el cual no estaba habilitada al no contar con títulos homologables y razón por la cual, aunque ella impartía las clases, era otra la que firmaba. Recordad que Barrabés se ha visto beneficiado con más de 14 millones de euros públicos en forma de contratos. Así que es mucho lo que tiene que aclarar Begoña Gómez y, por extensión, es mucho lo que tiene que aclarar Pedro Sánchez. Y por todo ello, desde Acteoír han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Europea contra Begoña Gómez. En rueda de prensa en la sede nacional del partido, Fuster ha justificado la decisión en la negativa del propio Sánchez a dar explicaciones cuando se le ha preguntado en el Congreso, según ha dicho, las informaciones sobre la posible vinculación de Begoña Gómez en la trama de corrupción del PSOE, como se ha referido al caso Coldo, son una grandísima gravedad, pero Sánchez se niega a dar explicaciones y ni las va a dar. De hecho, han intentado desviar la atención hacia Franco, yéndose al Valle de los Caídos a hurgar en restos humanos del bando nacional. Para ello hicieron un pitote, un circo, él se disfrazó de forense, llamaron a una forense, creo que de Granada o de Córdoba, que llevaba desde febrero sin aparecer por allí, y estuvieron removiendo los huesos para volver al guerra civilismo. Ahora vamos a hablar de Coldo, que ha dicho lo siguiente. Alguien quiere dejar al margen a Armengol, ahí ya, ya está el presidente, soy el cabeza de turco que sirve de cortafuegos. El exasesor de Ábalos dice poder acreditar la legalidad de su incremento patrimonial, lo va a tener difícil, defiende la honorabilidad del exministro, y asegura sentirse el tonto útil que ha sido usado para dar vuelo a una causa dirigida a tapar las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. Algo de razón tiene en el sentido de que quieren que toda la culpa recaiga sobre él y sobre el defenestrado exministro Ábalos, pero desde luego es muy complicado de entender, es muy, muy, muy complicado, no, es prácticamente imposible, imposible entender cómo su hermano estaba ingresando en cajeros automáticos, millonarias sumas de dinero, millones de pesetas, claro está, no de euros, ya faltaría. También cómo ha ido poniendo patrimonio a nombre de su mujer, de su hija, el offshore de Luxemburgo del resto de los presuntos integrantes del grupo este que está siendo investigado por la UCO. Sí que es verdad que Armengol está hasta arriba de escándalos. Tenemos que recordar que, número uno, desde el año 2015 la pareja Armengol vio cómo se incrementaba su patrimonio, coincidiendo con que ella llegara a la presidencia de Baleares. Número dos, soluciones de gestión, entregó las mascarillas antes de firmar un contrato a la comunidad balear. Número tres, ella intentó repercutir en fondos europeos. Y número cuatro, esperó, último, hasta el día antes de ceder el poder al Partido Popular y Vox, tras el cambio por el resultado del 28 de mayo, la petición de que devolviesen el dinero por las mascarillas de mala calidad y falsas a soluciones de gestión. Es decir, casi agota el plazo, con lo cual la figura de Armengol está muy manchada. También habla de Illa, en el caso de Illa es todavía más grave, era el ministro de Sanidad. Hablamos de un megacontrato de 2.500 millones de euros. Hablamos de ordenar a un funcionario que metiese la empresa a soluciones de gestión cuando parece ser que todas las licitaciones estaban ya cerradas. Hablamos de que empresas que licitaron más barato quedaron fuera. Y hablamos de que el mayor beneficiario era alguien con el que parece que mantiene vínculos de amistad, cuya empresa ya había sido investigada y que además la empresa era de bebidas alcohólicas, no era un proveedor sanitario. Con lo cual, sí que es cierto que Armengol y ella están muchísimo más sucios. También podríamos hablar de la figura de María Jesús Montero, por haber participado en el rescate de Iria Europa, haber dado el visto bueno, al igual que Teresa Rivera. Podríamos hablar de la exministra Nadia Calviño, actualmente en el Banco Europeo de Inversiones. Podríamos hablar también de Ángel Víctor Torres, entonces en calidad de presidente de las Islas Canarias, del Cabildo. O podríamos hablar también de Chivite y el Masaiz. Es decir, esto es algo que salpica a medio gobierno, también incluso a Marlaska, porque él, de hecho, dio algunos contratos a empresas del entorno de Begoña Gómez para pasamontañas y otro tipo de material. El número 2 de Marlaska ha sido investigado por la UCO, presuntamente conocida de la trama desde el año 2022, medio gobierno con el propio Pedro Sánchez Manchados. El exasesor de Ábalos dice poder acreditar la legalidad de su incremento. Ya digo que lo veo muy complicado. Tras casi dos meses desde que fue detenido por la UCO en el marco de la investigación en torno al presunto cobro de las comisiones ilegales en los contratos de compra de mascarillas con la administración durante los meses de pandemia, Coldo García lleva una vida tranquila dentro de lo posible en Benidorm, donde permanece junto con su familia y los pocos amigos que le quedan. El exasesor del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, Ábalos, hoy condenado al ostracismo político y relegado a la bancada del grupo mixto, se cita con voz populi en una taberna cercana al puerto del municipio alicantino, donde en un rincón de local se desarrolla la entrevista. El que fuera hombre para todo de Ábalos ha cambiado su aspecto físico con la intención de aparecer como un guiri en un lugar atestado de turistas durante prácticamente todo el año. Se ha rasurado la barba para dejarse crecer el bigote, ha cambiado la montura de sus gafas y vista indumentaria deportiva. Lleva contadas las informaciones cerca de 6.000 publicadas desde que eclosionó un caso con cuya designación no se muestra de acuerdo. Se ha llamado caso Coldo, yo también he estado en desacuerdo, pero porque además esto ha sido algo promovido por las terminales del PSOE. Esto debió haberse llamado desde el principio caso PSOE, no caso Coldo, porque si lo llamas caso Coldo da la sensación de que era todo culpa de él y que los otros eran pobres víctimas inocentes que fueron engañados. Él dice, yo ocupo un 10% del sumario, mientras el resto alude a los empresarios Aldama y Cueto. Tengo la impresión de que esta auténtica cacería mediática tiene que ver con que alguien ha decidido dejar al margen a Francina Armengol, a Illa y hasta al propio presidente. Cobro comisiones, no he cobrado ni un solo euro. Si tan seguro está a no haber cometido ilegalidad, ¿por qué se negó a declarar? No lo hice por consejo de mis abogados. ¿Cómo explica entonces su incremento patrimonial? Tengo respuesta para todo lo que aparece sobre mí, que acredita, por ejemplo, que todas las viviendas de mi propiedad están hipotecadas. El instructor no autorizado desembargarle el coche ni liberar de su cuenta 900 euros mensuales que solicitó. Así es, mis amigos me han prestado vehículo y vivimos con la ayuda económica de mi madre. Le avisó alguien de que estaba siendo objeto de seguimiento por la UCO. Detecté hace más de 7 meses que la UCO me seguía. ¿En qué consistió su labor? Me encargaba de llamar a los ministerios. ¿Cuál era su relación con los empresarios encausados? De Aldama me dio para que ir a Europa a sacar a sus pilotos del ERTE temporal que afectaba a su plantilla. Él me facilitó los aviones. Me parece lógico que un empresario cobre por una gestión. ¿Intercedió ante algunas comunidades autónomas? Claro que lo hice. ¿Cómo es posible que los proveedores con los que contrataban les colaran material defectuoso? Si el material que se compraba era fake, solo podía saberse cuándo llegaba a España. Oscar Puente, Salvador Illa, Ángel Víctor Torres y Armengol, entre los 56 llamados a la comisión del Senado por el caso PSOE. El Partido Popular ha decidido no citar a Begoña Gómez. Ya hemos visto que Vox sí que quiere citarla. La portada de los populares, Alicia García, ha señalado que el señor Sánchez tendrá que dar explicaciones a los españoles, que no ha dado y, por tanto, de momento en el listado no está. Mal hecho. No entiendo por qué no han querido que vaya a comparecer, pero bueno, los del PP sabrán. Sin embargo, García ha adelantado que entre las 56 personas estaría Ángel Víctor Torres, Francina Armengol y Salvador Illa, entre otros. En la lista de comparecientes figuran también Oscar Puente, Fernando Grande Marlasca, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Víctor Francos. Igualmente, los populares han decidido llamar a Coldo, a Joseba, el hermano de Coldo, a Víctor de Aldama, a Ñigo Rotaeche, a Juan Carlos Cueto, a Luis Rubiales, y me faltaría por aquí Hidalgo, pero bueno, si no quieren involucrar a Begoña, se entiende que no es Hidalgo, por alguna razón el PP no quiere fuego amigo, contra o abrir fuego o llevarlo a este otro nivel con el PSOE. Error. Yo creo que era la oportunidad de ir a hacer el máximo daño posible al PSOE, sobre todo a las puertas de las europeas y de las catalanas y vascas, que por cierto van a tener bastante que ver con el devenir del gobierno central, porque en caso de que el PSOE no apoye a algún gobierno independentista, estos pueden presionarle a nivel general. De hecho, luego hablaremos del chantaje de Esquerra a Pedro Sánchez. Documentación solicitada. Así las cosas, ha señalado que su partido, el PP se entiende, solicitará también documentación en esta comisión de investigación sobre las presuntas mordidas. De hecho, la formación presidida por Feijo ha solicitado un amplio listado de documentación. Me parece que están desaprovechando una gran oportunidad de acabar con el PSOE. Continuando, vamos a ver el chantaje de Esquerra a Pedro Sánchez. Perdón, Pere Aragonés advierte a Pedro Sánchez, el referéndum y la financiación singular son inevitables. Como podemos ver, no han servido las confesiones del Sánchez, era algo que se sabía de Sánchez, de su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo, no han servido para aplacar las ansias de los independentistas, todo lo contrario, se han envalentonado y ahora exigen cosas que hasta hace unos años no pedían. Pere Aragonés ha asegurado este lunes en el Senado que la amnistía es la vía de reparar gran parte del dolor, aunque no olvidarán jamás la violencia policial y los años de exilio. Dicho esto, se ha mostrado convencido de que el referéndum dejará de ser inconstitucional, cree que la consulta es inevitable. La amnistía de la noche a la mañana dejó de ser inconstitucional, dejó de ser imposible. No, señor Pere Aragonés, la amnistía sigue siendo inconstitucional, pero el felón que ocupa la Moncloa, con tal de mantenerse en el poder, es capaz de pisotear toda la legislación española. El referéndum tampoco es constitucional, porque el referéndum es de ámbito nacional, no de ámbito autonómico. La amnistía de la noche a la mañana dejó de serlo, así se ha pronunciado en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Aragonés, que ha sido el primero en intervenir, al no acudir al Senado ningún miembro del gobierno de Sánchez, ha asegurado que, en paralelo a la negociación, tiene que hacer lo posible por un sistema de financiación singular para Cataluña. ¿Qué quiere esto decir? Hay dos formas de gestionar la economía de un país. Una, por la que yo abogo, sería la descentralizada, y otra, que tienen algunos países, sería la centralizada. En el caso de España no hay ni lo uno ni lo otro. En el caso de España hay un modelo federal asimétrico en el marco de la economía, donde hay regiones, como es el caso del País Vasco, donde tienen un concierto propio, pero eso no aplica a otras comunidades. Lo que quiere hacer Pere Aragonés es algo parecido. Seguir teniendo acceso a los fondos europeos, seguir teniendo acceso a la financiación del Estado, seguir teniendo acceso a los fondos de reparto interterritoriales, pero no aportar nada a las arcas comunes. Y eso es algo que no se puede hacer. O se tiene un modelo desconcentrado, donde cada comunidad se hace cargo de sus cuentas y se hace responsable si tiene déficit, pero también se beneficia si tiene superávit, o tenemos un modelo centralizado. Lo que no puede ser es que unos reciban inversión sin aportar a la caja, mientras que los demás tengan que poner para recibir las migajas, para recibir menos. Continuando, el alcalde socialista, socialista importante de Molins de Rey, alardea de no poner la bandera de España y engañar al juez. Repito, alcalde socialista. No alcalde de Esquerra, no alcalde de Junts. Javier Paz, el alcalde socialista de Molins de Rey, que presume de no poner la bandera de España en el ayuntamiento y de burlarse de la justicia, porque cuando los tribunales le instan a que demuestre que cumple con la ley de banderas, cuelga la bandera de España para que el secretario lo certifique y acto seguido la retira, después de hace unos días que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenara al consistorio que la colocase de forma permanente. Y así lo ha reconocido sin tapujos el alcalde en una entrevista. Reconoce que recibieron un requerimiento judicial hace un año, se volvió a colgar la bandera, se hizo la foto, se envió al juzgado y el tema se cerró. Pero ha lamentado que Impulso Ciudadano, la entidad que denunció estos hechos, continuó recurriendo. Bueno, es lo lógico si la quitan. Y ahora el juez nos dice «Pero usted me había dicho que la tenía colgada». Es así, las colgamos para demostrarlo y vamos a ver si podemos seguir por esta vía. Bueno, pues ya vemos que el PSOE se suma a denostar los símbolos nacionales como hacen los independentistas y como hacen desde Sumar y desde Podemos. El Senado asiste al reinicio del procés con el PSOE dedicado a combatir al Partido Popular en lugar de a Pere Aragonés. Lo cual tiene sentido porque el gobierno nacional que tenemos está sujeto con alfileres y Sánchez depende de contentar a todos sus socios de investidura porque en el mismo momento en el que deje de hacerlo su gobierno va a caer. Con lo cual es entendible que sea indulgente con Pere Aragonés como también es entendible que Pere Aragonés esté envalentonado riéndose de Sánchez y riéndose de los españoles porque las profetadas se las da a Sánchez pero quien las recibe es el conjunto de la ciudadanía. La pregunta que lanzó Ayuso al aire quedó sin respuesta aunque la mayoría de los presentes en el hemiciclo la tuviera clara. ¿Qué hay de concordia en las palabras de los independentistas? Señaló con Pere Aragonés aún presente. La sesión de la Comisión General de Comunidades convocada este lunes por los populares en el Senado para debatir sobre la ley de amnistía deparó pocas sorpresas pero sirvió para demostrar que los secesionistas han perdido el respeto a Pedro Sánchez. Bueno, dudo que alguna vez le respetaran. Continuando, como os comentaba al principio cuando os leía la escaleta, Yolanda Díaz se burla de los madrileños para intentar atraer voto en el País Vasco a la gente de Madrid es un poco rara. No, la que es un poco rara es la vicepresidenta Yolanda Díaz. Es rara físicamente, es rara con su indumentaria, es rara cuando habla, que usa palabras como ensanchar la democracia para luego no decir nada, y es muy raro también como alguien tan incompetente ha podido promocionar tanto en la política. También es raro que hayan desaparecido mágicamente un millón de parados con lo de los fijos discontinuos y con lo de los cursos de formación. Eso sí que es raro. Yo creo que los españoles no queremos que se cizañe entre regiones y no queremos vivir odiando a nuestros vecinos. Lo que queremos es que nos dejen en paz y si alguien es odioso es esa parte de la clase política que hace política en base al enfrentamiento y en base a enfrentarnos unos contra otros cuando la mayoría queremos llevarnos bien. La vicepresidenta, ministra de Trabajo y líder de SUMAR aprovechó un mitin este fin de semana en Vitoria para criticar el carácter de los madrileños. La ministra de Trabajo y líder de SUMAR se ha burlado de los madrileños en un mitin en Vitoria. La gente de Madrid es un poco rara, un cariño que quizá no es muy bien recibido por los madrileños y su forma de expresarlos llamándoles entre risas y fuera de Madrid raros. Yolanda Díaz contó una anécdota en el citado mitin en el que, mientras se atusaba el pelo con frecuencia, metió la referencia al supuesto carácter de la gente de Madrid. Cuando hicimos el proceso de escucha en el grupo de coordinación de cultura pusimos a coordinar al mago de las palabras que es Bernardo Achaga. Yo a Madrid me quedaba un poco sorprendida. La gente de Madrid es un poco rara. Se quedaban sorprendidos porque ponía a coordinar a un grupo de cultura, a un representante de la cultura española que es Bernardo Achaga porque escribe en vuestra lengua euskera. Yo la verdad sonreí y me quedé profundamente sorprendida. Bueno, gente chula, impertinente hay en Madrid como lo hay en todas partes de España. Gente que considere que lo de provincias es paletismo o incultura puede haberla en Madrid pero no es menos cierto que también hay gente chula e impertinente en Galicia, en País Vasco, en Cataluña y en cualquier otra región. Y también hemos visto que hay independentistas que nunca han salido de su terruño y que se creen que más allá de sus fronteras la gente poco menos que vive en las cavernas y que se dedica a la caza de mamuts. Con lo cual yo creo que esto es un problema de incultura no un problema ser o no de Madrid. Y lo digo yo que ni vivo en Madrid ni soy madrileño ni tengo ningún vínculo con Madrid. De hecho, en cambio en País Vasco sí que he llegado a trabajar. Cabe recordar que Bernardo Achaga galardonado con el Premio Nacional de Letras reconoció en una entrevista reciente que estuvo relacionado con el nacionalismo ambiental del País Vasco que llegó a escribir en la revista Hitch que pertenecía a ETA aunque en la actualidad se define como más rojo que nacionalista. Bueno, ETA más que independentista era roja, por cierto. De hecho, querían la independencia para en ese vacío de poder llevar a cabo la revolución socialista en base a sus propias palabras. No lo digo yo. Ellos querían la independencia para a través de ese vacío de poder al quedar con ausencia de Estado poder llevar a cabo la revolución, abolir la propiedad privada y nacionalizar los medios de producción. A diferencia del PNV que es un partido de corte mercantilista. No es la primera vez que Yolanda Díaz arremete contra Madrid en público. Hace escasas semanas la ministra de Trabajo criticaba los horarios nocturnos que existen en Madrid. Sumar en los sondeos, de acuerdo a las últimas encuestas de intención de voto, Sumar no obtendrá representación en el Parlamento Vasco. Es decir, que Yolanda Díaz no consigue consolidar a Sumar como lo que en su momento fue Podemos y esto se debe en gran parte a ese escoramiento que ha hecho el PSOE hacia la izquierda fagocitando todo ese voto pero más especialmente a que el BNV Esquerra y Bildu se han comido los restos de las distintas mareas que confluyeron en su momento en Unidas Podemos en las respectivas regiones a las que estarían adscritas. Los datos del último motín en el CIE de Aluche. 79 migrantes contra solo 9 policías nacionales. Como podemos ver hay una clara falta de medios aparte de una clara falta de voluntad. El Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid ubicado en el barrio de Aluche ha sido escenario de un nuevo motín. Uno de los internos alentó una revuelta a la que se unieron un importante número de inmigrantes que acabó con al menos una persona en el hospital e importantes desperfectos. Los hechos ocurrieron cuando un inmigrante solicitó medicamentos se le pidió que esperase empezó un episodio de violencia desmedida con agresiones físicas y amenazas de muerte rompiendo ventanas y puertas y utilizando los cristales como armas improvisadas. En las últimas horas el centro ha ido recuperando la normalidad. Lo más destacable son las cifras del suceso. Solo nueve policías tuvieron que hacer fuerte frente, perdón, una revuelta de 79 inmigrantes que partamos de la base de que en los CIES hay inmigrantes ilegales y que no deberían de estar en España porque deberían haber sido devueltos en caliente a sus países de origen. Abucheos a Sanchinflas en Sevilla durante la presentación de una línea de metro. El presidente Juan Mamoreno y José Luis Sanz han intervenido en la presentación de este hecho histórico en la capital andaluza. El presidente bueno, el señor Cayla Moncloa dejémoslo ahí ha sido abucheado bien hecho esta mañana en Sevilla poco me parece abuchearle para todo el mal que nos causa mientras acudía al acto de la primera piedra en la línea 3 de metro en el barrio de Pino Montano. Durante su intervención Sánchez ha asegurado que pone de manifiesto que el gobierno de España cumple bueno, el gobierno de España cumplía hasta que él llegó a la Moncloa él desde luego no cumple porque es un mentiroso patológico mitómano que siempre hace lo contrario a lo que promete. El presidente bueno, el señor Cayla Moncloa ha querido poner en valor la aportación del Ejecutivo habría aportado unos 650 millones la Junta de Andalucía 716 restantes. Sánchez entre abucheos dice que este acto es la materialización del compromiso bueno, siempre que pone un pie en la calle es abucheado y sin embargo él dice que representa al pueblo cuando lo cierto es que ha tenido que hacer corrupción política se podría decir así para que los que habían cometido corrupción política y económica le apoyen con lo cual su gobierno ni es legítimo ni es ilegal ni desde luego representa a la mayoría porque si los que le votaron están conformes con lo que le ha hecho entonces él en campaña hubiese dicho que iba a haber amnistia cuando lo que hacía era negarla. roban tres ordenadores del colegio de abogados la misma semana del hackeo al abogado el novio de Ayuso hecho como poco raro este incidente no solo ha supuesto una pérdida de material sino que también ha afectado al ambiente de confianza la ICAM presentó recientemente una querella por el comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid ya sabéis que esto supuestamente supuso una revelación de secretos refuerzo de seguridad ante la constatación del robo el colegio ha tomado medidas inmediatas yo solo diré que cuando es un caso que afecta a alguien de la ciudadanía nadie roba ordenadores no se destruyen cosas no se roban teléfonos como ha pasado en el Tito Berni y curiosamente cuando son casos de políticos sí política internacional vamos a hablar de Suiza Suiza consultará si restringe la inmigración por el aumento de la violencia y la criminalidad entre seguir siendo Suiza y mantener baja su población o aumentarla a base de inmigración a base de perder la identidad nacional la confederación helvética ha optado por lo segundo en una medida destinada a restringir la inmigración Suiza celebrará un referéndum para limitar la población hasta 2050 es decir bueno acusaciones de xenofobia ya con eso se contaba pero bueno yo creo que los naturales de un país tienen derecho a decidir sobre la política migratoria que quieren tener como sobre las demás políticas que se toman si podemos elegir la política económica o eso nos dicen y si podemos elegir la política territorial o eso nos dicen también deberíamos de poder elegir la política migratoria tres noticias tres noticias de economía Sánchez torpedea la inversión extranjera Teresa Rivera dio 760.000 euros de fondos de la Unión Europea a un proyecto ilegal de un alcalde del PSOE y España ya es el país desarrollado que más impuestos cobra a las rentas altas empezaremos con la de Teresa Rivera vicepresidenta de España y ministra de Transición Ecológica un ministerio absolutamente innecesario a través de una resolución provisional dio una subvención al Ayuntamiento de Ortigueira en La Coruña con cargos a los fondos Next Generation un informe de la Abogacía del Estado considera un vicio de nulidad ya que el consistorio no reunía los requisitos y es contrario a la ley no obstante entregó esta subvención en el documento señalan que el proyecto no se ajusta a los criterios de la convocatoria el Ayuntamiento de Ortigueira presentó un proyecto al Instituto para la Transición Justa dirigido por Laura Martín Murillo el proyecto municipal consistía en dos actuaciones la primera la rehabilitación de las escuelas como albergue y centro sociocultural es decir pues ante la falta de alumnos quieren reconvertir los edificios y la segunda pues serían unas actuaciones en la Ribera de la Ría la primera parte de la actuación cumple con los requisitos pero la segunda no el Instituto para la Transición Justa reclamó al Ayuntamiento que subsanara el error y le pidió una certificación acreditativa de titularidad pública el consistorio gobernado por el PSOE asegura que comunicó la no disponibilidad de terrenos pero el Instituto afirma que no hay constancia de ninguna comunicación Sanchinflas intenta espantar la inversión extranjera anunciando el fin de la Golden Visa el señor que hay en la Moncloa ha anunciado este lunes desde Sevilla que eliminará la concesión de la Golden Visa luego que la buchean normal intenta que no haya inversiones aquí durante un acto sobrevivienda en dos hermanas Pedro Sánchez ha explicado que el consistorio que perdón que el Consejo de Ministros estudiará un informe elevado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para modificar la ley del Partido Popular para permitir obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda pues bueno él intentará que no vengan inversores a crear empleo y a crear riqueza por otra parte España ya es el país desarrollado que más impuestos cobra las rentas altas razón por la cual muchas personas que tienen capacidad de crear puestos de trabajo y de consumir más y de mover la economía pues se han ido de nuestro país y más que se irán España se ha convertido en un infierno fiscal hasta el punto de que ya es la cuarta economía de la OCDE donde mayor es el esfuerzo exigido a las rentas altas en concepto de IRPF y cotizaciones sociales pero por otra parte con el complemento del impuesto de sucesiones y donaciones resulta evidente que ya no hay ninguna economía avanzada en la que se cobren dando impuestos a quienes más ganan y recordad también que los impuestos de sucesiones y donaciones son contra los pobres porque un rico puede pagar ese impuesto y heredar una persona que tiene menos dinero no la siguiente tabla elaborada por la Tax Foundation y el Instituto de Estudios Económicos pone manifiesto que la suma de IRPF y cotizaciones sociales generan una cuña fiscal de en torno al 60% para España más de 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea y la OCDE es decir que en España se trabaja de forma activa para que los que más tienen se marchen del país y elijan cambiar la sede fiscal tras localizar su producción o directamente marcharse con sus empresas y con su dinero a otro país con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 8 de abril del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme ¡Suscríbete al canal!